Estamos muy contentos de estar con ustedes en esta mañana. Siempre me pongo nervioso antes de hablar. Ahí ya me puse el reloj para saber cuánto estoy tardando. Así no me paso. Pero estamos contentos de estar con ustedes. Siempre es un honor para nosotros estar en esta iglesia que nos formó y que Dios utilizó para que nosotros podamos ser las personas, lo que estamos haciendo hoy. Cuando llegué a la iglesia, cuando estamos en Estados Unidos, me llamó Kevin, ¿se acuerdan que vino Kevin? A ver si quería ir para empezar la iglesia en español. Y sinceramente no sabía qué hacer. Entonces llamé a mi papá, hablamos por Skype y le digo, pa, ¿qué hago? Y me dice, hacé lo mismo que hacías en el club bíblico. Dice, entonces andá y buscá a la gente, traélas a la iglesia y hacé el evangelismo discipulado. Y eso fue lo que hicimos. Entonces cuando llegamos éramos alrededor de siete y ahora este último, el verano, para nosotros, que sería su invierno ha sido muy bueno. Y estamos alrededor de 65 personas ahora en este último año y medio. Entonces estamos bien contentos. Estamos hasta allá pensando, pidiéndole a la iglesia, porque la iglesia es bien grande, pidiéndole espacios más grandes para poder ministrar a la comunidad de habla hispana, de habla en español. Entonces, en esta mañana, Iván me estaba contando que estábamos hablando en cuanto a la victoria, en cuanto a la victoria de la vida cristiana. Y en eso es lo que también le quiero hablar en esta mañana. Por favor, vayan conmigo a Josué. Josué. Y mientras vamos a orar, pero no oremos como hacíamos antes, quizás como una tradición para empezar la reunión. Quizás vos, nosotros oramos antes de la predicación, porque bueno, es tradición. Si no oremos, verdaderamente entendiendo a quién le estamos hablando. Le estamos hablando al creador del universo. Le estamos hablando al que sostiene tu corazón en su mano, el que te deja respirar una vez más. A ese Dios le vamos a hablar. Padre celestial, gracias por este día. Gracias por el privilegio que tú me das de compartir tu palabra. Te agradezco, Señor, por esta iglesia y por el ministerio y cómo está creciendo. Y ahora, Señor, te quiero pedir que tú me des claridad y que no sean mis palabras, sino que sean tus palabras para animar a esta iglesia. En el precioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos. Amén. Es asombroso ver cómo la Biblia se puede aplicar de diferentes maneras, en diferentes contextos. Y como quizás tú puedes leer un pasaje hoy y Dios te habla de una manera, y mañana tú lees ese mismo pasaje y Dios te habla de una manera diferente. Si tú ves en Josué capítulo 1, Dios le habla a Josué y lo anima en este nuevo desafío que Josué tenía, el desafío de seguir las pisadas de Moisés. Era bien difícil lo que él tenía que hacer. Y Dios le dijo, esfuérzate y sé muy valiente. Eso estamos hablando quizás en cuanto al presente, en la vida del presente de Josué. Después, si vamos al capítulo 2, nos encontramos que Josué envía a los dos espías y ellos conocen a una mujer llamada Raab, la ramera. Esta mujer se convirtió, Josué aceptó a Dios como su único Dios, dejó a sus dioses paganos, dejó su vida antigua y empezó a seguir las ordenanzas de Dios y en el pueblo de Israel. Entonces ahí vemos el pasado. Entonces Josué capítulo 1 nos habla en cuanto al presente, Josué capítulo 2 nos habla en cuanto quizás al pasado y Josué capítulo 3 y 4 nos va a hablar en cuanto al futuro. Por eso en esta mañana la predicación se llama Mira hacia delante. Mira hacia delante. Entonces vamos a leer el capítulo 3, versículo 1. Y dice, Josué se levantó de mañana, él y todos los hijos de Israel y partieron a Sitín y vinieron hasta el Jordán y posaron allí antes de pasarlo. Entonces nos encontramos que están esperando para pasar el Jordán, para empezar a conquistar la tierra prometida, para ir en contra de Jericó. Entonces vemos que si pensamos en cuanto al capítulo 2, nos habla de una fe de un individuo que era Raab. Pero en este capítulo nos va a hablar de la fe de toda la nación, de como Dios quiere que el pueblo ponga su fe en él y confíe en él y le obedezca para hacer cosas increíbles. Una de las cosas que me gusta leer son biografías de misioneros. Ahora estoy leyendo una que se llama La locura de Dios y me impresiona como todos estos misioneros vienen de entrenamientos diferentes, trabajos diferentes, formas de hacer el ministerio diferentes, diferentes personalidades, pero todos tienen algo en común. Todos ellos creían en las promesas de Dios, hicieron lo que Dios les dijo que querían que haga. Entonces todos esos, aunque vienen de contextos diferentes, todos tienen esa misma cualidad. Creyeron en las promesas de Dios y obedecieron, y Dios hizo grandes cosas con ellos. Entonces, en esta mañana de Josué capítulo 3 y capítulo 4, quiero ver con ustedes tres cosas que nos van a ayudar a cómo mirar hacia adelante en nuestra vida. En primer lugar, como leímos el versículo 1, vamos a ver una palabra de fe. Una palabra de fe. Y eso es del versículo 1 al 13. Toda la nación estaba esperando del otro lado del río Jordán. Me imagino que la gente quizás se juntaba preguntándose qué iba a hacer Josué. Seguro no les iba a pedir que naden, porque si vemos el versículo 15 de capítulo 3, el río estaba desbordado. No creo que iban a hacer botes porque no iban a tener suficiente tiempo y también iban a hacer un blanco fácil para que los de Jericó los ataquen. Entonces Dios, sí o sí, tenía que hacer algo maravilloso para que ellos pasen. Pero, ¿qué iba a hacer el líder? Al igual que Moisés, Josué recibió las órdenes de Dios y obedeció por fe la palabra que Dios le había dado. Algo que tenemos que entender en cuanto a la fe es lo siguiente. La fe no es creer a pesar de las evidencias, sino es obedecer a pesar de las consecuencias. Eso es lo que la fe significa. Cuando leemos el capítulo 11 de Hebreos, descubrimos que en ese capítulo de la fe son personas o hechos mencionados porque hicieron algo con valor por medio de la fe en creer en lo que Dios le había prometido. Entonces la fe no es una fuerza pasiva, sino es una fuerza activa, es vivir siempre una vida en acción. Entonces la fe no es un sentimiento interno, sino la fe me va a llevar a obrar y a hacer grandes cosas para Dios. Entonces las personas obedecieron estas palabras por fe y Dios los hizo cruzar el Jordán. En estos 13 versículos encontramos 5 mensajes. No tienen ningún título en especial, pero el primer mensaje es el mensaje de los oficiales al pueblo. Miren, si vemos el versículo 2, dice, y después de los tres días, los oficiales recorrieron el campamento y mandaron al pueblo diciendo, cuando veas el arca del pacto de Jehová, vuestro Dios, y los levitas sacerdotes, que la lleven, vosotros saldréis de vuestro lugar y marcharéis en pos de ella. Entonces este mensaje es de los oficiales al pueblo, desde el versículo 1 al 4. Entonces vemos que lo bien interesante en el versículo 1 es que el líder se levantó muy de mañana. El líder se levantó muy de mañana. Si nos fijamos en el capítulo 1, vemos que Dios le dijo, esfuérzate y sé muy valiente. Pero no le dijo, esfuérzate y sé muy valiente para vencer a los enemigos. Para cruzar el Jordán, no le dijo, esfuérzate y sé muy valiente para obedecer y cumplir toda la ley. Entonces Josué, en todo ese tiempo que estaba bien ocupado, seguro fue una de las personas más ocupadas de la historia, él tenía que separar ese tiempo para pasar tiempo con Dios. Porque esa iba a ser su base. Si ustedes siguen leyendo, cuando vemos que siempre conocemos nosotros del pecado de Acán, cuando él pecó y después Dios los castigó cuando fueron a luchar contra Jai, si ustedes ven en Jai, en ningún momento, en el capítulo 8, dice la Biblia que Josué se levantó muy de mañana. Entonces no solo fue el pecado de Jai, de Acán, sino también Josué no buscó la guía de Dios. ¿No le podría haber dicho Dios, mira, hay un pecado en el pueblo? Claro que sí. Entonces vemos que Josué tenía que entender que lo más importante era levantarse temprano y pasar tiempo con Dios. Entonces estamos en este mensaje, mensaje de los oficiales. Es imposible vivir una vida de victoria y ignorar la palabra de Dios y la oración. Es imposible. Si tú quieres vivir una vida de victoria haciendo grandes cosas para Dios, tenemos que pasar tiempo con Él y pasar tiempo en oración. Las personas que Dios utiliza son aquellas personas que están capacitadas de disciplinar su propio cuerpo para separar esas horas de la mañana, para pasar tiempo con Dios. Vos decís, bueno, yo lo hago a la noche, yo lo hago a la mañana. Yo te recomiendo que lo hagas a la mañana. ¿Sabés por qué? Porque eso va a acomodar tu mente. Te va a ayudar a organizar tu día. ¿Sabés por qué? Porque tu mente está en sintonía con la mente de Dios. Entonces nosotros vamos a poder caminar en las cosas que Él tiene preparadas para nosotros. Entonces los oficiales le dicen al pueblo qué es lo que deben hacer. Entonces el pueblo tenía que seguir el arca. Cuando ellos veían que se levantaba el arca y los levitas empezaban a caminar, el pueblo qué tenía que hacer? Caminar. El segundo mensaje es de Josué a la gente. Está en el versículo 5. Dice, Josué dijo al pueblo, santificados, porque Jehová hará maravillas entre vosotros. Josué les da un mensaje. Este mensaje era una orden, pero también era una promesa. Porque ellos debían santificarse, limpiarse, porque Dios iba a hacer grandes cosas. Cuando nosotros vivimos en santidad, no solo significa que yo tengo respeto a las órdenes de Dios, sino también vivo en santidad al ver todas las bendiciones que Dios me da si yo vivo en santidad. Entonces no simplemente veo la orden, sino también veo la promesa de Dios de saber que si yo vivo en santidad, Él me va a bendecir y verdaderamente voy a poder vivir una vida feliz y satisfecha en Él. Entonces eso es bien importante. De la misma manera, Josué tenía que entender que de la misma manera que Dios había abierto el Mar Rojo, Él iba a abrir el río Jordán y les iba a dar la tierra prometida. Pero Dios quería que primero busquen la santidad. Y Josué entendió algo. Josué no le dice, no le empezó a dar las órdenes de qué tenían que hacer, sino lo primero que le dijo fue santificados. Porque él entendió algo. Más importante que el proceso de cómo obtener la victoria es la decisión de santidad para obtener esa victoria. Ellos quizás recordaron el Salmo 77.13 que dice, oh Dios, santo es tu camino, que Dios es grande como nuestro Dios. Entonces está el mensaje de Josué a la gente, pero en el versículo 6 tenemos el mensaje de Josué a los sacerdotes. Después de animar al pueblo, Josué les habla a los sacerdotes. Él nos anima a ser santos y ahora le da la orden de cómo se hará. Los sacerdotes debían tomar el arca y caminar al frente del pueblo y así ellos lo hicieron. Y como dice al final del versículo 6, me gusta como dice, y ellos tomaron el arca del pacto y fueron delante del pueblo. Una obediencia total. Entonces vemos el mensaje de Josué a los sacerdotes, pero también el mensaje de Jehová a Josué. Versículos 7 y 8, Entonces Jehová dijo a Josué, desde este día comenzaré a engrandecerte delante de los ojos de todo Israel, porque para que entiendan que como estuve con Moisés así estaré contigo, tú puedes mandar alza a los sacerdotes que levantan el arca del pacto diciendo, cuando hayáis entrado hasta el borde del agua del Jordán, pasaréis al Jordán. Entonces este mensaje de Jehová a Josué era recordarle que como había estado con Moisés, él iba a estar con él. Y eso es bien importante. Muchas veces cuando nosotros vivimos cosas o Dios me da nuevos desafíos, me agarra amnesia espiritual, porque me olvido qué fue lo que Dios hizo. Entonces Dios le repite en capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Una vez, ahora Lucas, tuvimos que ir con un especialista, como papá primerizo, estábamos bien nerviosos. Entonces estamos yendo en el auto y el corazón latía bien fuerte, no íbamos rápido porque estábamos llegando un poco tarde y llegamos y no era ese lugar. Entonces más nervioso me puse, lo bueno que estaba cerca. Entonces llegamos y nos hicieron llenar unas hojas y diferentes papeles y hay más nerviosos que tener que poner qué le pasa, qué tiene. Y llegamos, nos dice, bueno, pasen a la oficina. Y digo, no quería estar ni en la oficina cuando me llevaban a ver al director de la escuela, menos voy a querer estar en la oficina acá dentro del doctor. Entonces estamos ahí esperando y ya te ponés nervioso porque no sabés qué es lo que va a pasar y de repente levanto los ojos y empiezo a ver los diplomas. Empiezo a ver dónde él estudió. Recordé que estaba en un buen lugar, sabía que era una muy buena cadena de doctores. Pero de repente bajé la cabeza, me olvidé de los diplomas y me volví a poner nervioso. Entonces digo, ¿dónde se fue mi paz? No era el que estaba tranquilo. Pero entonces volví a la táctica anterior. Miré hacia arriba y empecé a recordar los diplomas y ver que podía confiar que este doctor había estudiado y sabía lo que estaba haciendo. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. En medio de la tormenta, en medio cuando no sabemos qué hacer, lo que tenemos que hacer es levantar nuestros ojos y empezar a mirar los diplomas de Dios. Como estuve con Moisés, voy a estar contigo. El versículo 8 dice que los sacerdotes lo que tenían que hacer no era tarea fácil, sino que ellos tenían que tener fe. Porque cuando ellos iban a poner el agua, los pies en el agua, el río se iba a abrir. Y después debían estar, si seguimos leyendo, tenían que estar en medio del río esperando que todo el pueblo pase y después ellos iban a ser los últimos en salir. Entonces, tú pues mandarás a los sacerdotes que lleven el arca del pacto diciendo, cuando ya es entrado, hasta el borde del agua del Jordán, pararéis en el Jordán. Y Josué dijo a los hijos de Israel, acercaos y escuchad las palabras de Jehová, vuestro Dios. Y ahí tenemos el último mensaje, el mensaje de Josué al pueblo. Y me encanta cómo empieza su pequeño discurso en el versículo 10. En esto conoceréis que el Dios viviente está en medio de vosotros. que increíble. En esta circunstancia, no sabemos cómo vamos a pasar, no sabemos qué es lo que va a pasar, pero en este momento tú vas a saber que el Dios viviente está con nosotros. No tenemos un Dios muerto, nuestro Dios está vivo. Si tú vas a la tumba de Mahoma, lo vas a encontrar ahí, a la tumba de Buda. Ahí está, no puede ser me haya olvidado. De Buda está ahí. Pero si tú vas a la tumba de Cristo, no está ahí. Y nosotros podemos confiar que nuestro Dios viviente es más fuerte que cualquier persona, más fuerte que cualquier elemento natural. Este mensaje, si lo dividí para que sea más fácil, el versículo 11 le explica, consiste en esto, en que el arca iba a pasar delante de ellos y debía seguirla para ser más rápido. El versículo 12, Josué le dice que tenían que elegir a 12 hombres, uno de cada tribu. Eso lo vamos a ver más adelante. Y el versículo 13 dice, cuando los pies de los sacerdotes toquen el agua, se iba a dividir. Entonces, ese es el mensaje de Josué. Imaginate en ese momento, estás escuchando a Josué, tenés el río hacia el frente y seguro tú te estarías preguntando como todos los israelitas, ¿qué va a pasar? ¿Cómo va a ser que Dios va a abrir, yo sé que Dios va a abrir, pero ¿cómo va a ser? ¿Voy a poder pasar por el medio y quizás agarrar los pescados que quedaron? No sé, cualquier cosa, imaginate todo lo que esté en la mente de este pueblo a punto de pasar este río. Mientras pasamos estos cinco mensajes, podemos ver que Dios le dio la información que ellos necesitaban para cumplir lo que Dios quería. Dios le da su palabra de fe a su pueblo cuando Él quiere que lo sigan a nuevas áreas, a nuevas circunstancias de la vida para conquistar. Y eso es lo mismo en nuestra vida, nosotros tenemos la palabra de Dios, la cual debemos usar como guía para nuestro caminar. De esa manera vamos a obtener la victoria en las batallas diarias de nuestra vida. En estos mensajes encontramos tres cosas, encontramos condiciones que las personas debían cumplir, encontramos ordenanzas que ellos debían obedecer y encontramos promesas que ellos debían creer. en estos cinco mensajes encontramos esta palabra de fe que la podemos resumir. Disculpa, estoy, está bien difícil. Chao, ya llegamos, ya vamos a llegar, no te preocupes. Vamos a encontrar tres cosas, bien claras, como para hacer un resumen. En primero, ahora sí, sigue el arca. Estamos bien, ¿no? Sí, ahí está, sigue el arca. Si eso, podemos resumir estos cinco mensajes, era, seguí el arca. No hemos hablado mucho del arca, pero el arca significaba la presencia de Dios con ellos. Eso es lo que el arca simbolizaba. Entonces, básicamente, ellos tenían que saber que cualquier cosa que pase en su vida, Dios iba a estar con ellos. Pero ellos tenían que estar como a un kilómetro de distancia, dice en este pasaje del arca. Esto me habla de respeto y me muestra la evidencia de la santidad de Dios. pero también me imagino que si estaba el arca hacia adelante, el río estaba desbordado quizás con esas olas fuertes y antes de ver el río, ¿qué veían? El arca. Entonces, muchas veces tenemos que saber que si yo sigo el arca y muchas veces están esos desafíos de la vida, esas victorias que quizás tú quieres en tu vida, adelante de ese río fuerte, desbordado, está el arca. Y lo que nos va a enseñar es que Dios siempre va primero. Para obtener la victoria, para mirar hacia mi futuro con ojos de victoria y no de derrota, debemos seguir el arca. Tenemos que seguir a Dios a donde sea. Aunque parezca que Él me está llevando en medio del río, donde parezca que Él me está llevando donde no hay salida, yo debo seguirlo, aunque parezca que su voluntad es inentendible, que lo que Él está haciendo no tiene sentido, quizás estás en medio del dolor, en medio de desafíos en la vida que son inesperados, son indeseados, son inoportunos, pero podemos saber que el arca de Dios está entre nosotros y ese desafío y ese río. Entonces, cuando el río se desborde, cuando ese río esté bravo, veo que la presencia de Dios está delante mío guiándome como estuve con Moisés, voy a estar contigo. Segundo, me habla también de, dice, santifica tu vida. Entonces, no solo le dice que siga el arca, sino le dice santifica tu vida. En el versículo 5, Josué les podría haber dicho lo que sea, cómo iban a pasar, les podría haber dado seguridad, qué es lo que iban a hacer, pero lo que él le dice, santificaos, santificaos, Dios requiere de nosotros santidad. Josué entendió que parte de la preparación para cruzar el Jordán era una preparación espiritual. Si queremos ver a Dios obrando en esta iglesia, si queremos a Dios obrando en tu familia, en tu hogar, en tu trabajo, tenemos que vivir una vida en santidad porque Dios utiliza instrumentos limpios. Nosotros tenemos que entender esto, Dios es el que se encarga de abrir el Jordán, nosotros nos encargamos de hoy. Yo me encargo de vivir mi vida en santidad hoy y él es el que se encarga de mi futuro. Si yo vivo en obediencia hoy, estoy en su voluntad. Mañana vivo en obediencia y estoy en su voluntad. Entonces, yo tengo que recordar que si yo quiero tener esa victoria, tengo que vivir en santidad. Tengo que vivir en santidad. Tú nunca vas a cruzar el Jordán de tu vida si primero no pones arreglar tus cuentas con Dios. Santidad. Santidad. Él hará grandes cosas. Pero Dios requiere de nosotros santidad. Esto me hizo pensar, no sé, quizás a los hijos más grandes. Yo todavía no le tuve que decir esto a Luca, pero imaginate que va y le dicen a Leo. Le dice Leo, se fue Leo, ¿no? Ahí está. Le dicen Leo, andá a limpiar tu cuarto. Y viene al otro día y le dice, papá, mirá, ya sé, me estudié, me memoricé lo que vos me dijiste. Andá a limpiar tu cuarto. ¿No estás orgulloso de mí? Le digo, yo te dije que vayas a limpiar tu cuarto. Al otro día viene Leo y le dice, papá, mirá, te voy a mi grupo pequeño y nos vamos a juntar con los otros chicos a ver cómo se vería mi cuarto si lo limpio. ¿Eso era lo que quería? No, él quería que vaya limpio el cuarto. Y eso muchas veces es lo que nosotros hacemos con Dios. Me memorizo su palabra, voy y hago un estudio de cómo se vería mi vida si lo obedezco, cómo se vería mi vida si vivo en santidad. Dios quiere que viva en santidad. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Vivir en santidad. Está bueno que hagas estudios, está bueno que te memorices la escritura porque eso te va a ayudar a vivir en santidad. Pero nosotros lo tenemos que hacer. Una fe, la fe no es una fuerza pasiva en nuestra vida sino me tiene que llevar a la acción. Me tiene que llevar a la acción. Y en último lugar lo que tenían que hacer ellos es sumerge tus pies. Sumerge tus pies versículo 13 y cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevaban el arca de Jehová señor de toda la tierra se asienten en las aguas del Jordán y las aguas del Jordán se dividirán porque las aguas que vienen de arriba se detendrán como un montón y aconteció que cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes delante del pueblo llevando el arca del pacto estaban siguiendo todo como Dios dijo. Versículo 15 cuando los que llevaban el arca entraban en el Jordán los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. entonces lo que tenían que hacer ellos para obtener la victoria era sumergir sus pies lo que hacían los sacerdotes no era tarea fácil porque ustedes saben cuando un río se desborda es aún más fuerte y aparte esa tierra no es tan firme y no solo eso los sacerdotes tenían que llevar el arca encima entonces ellos requerían fe requerían verdaderamente confiar de que Dios iba a hacer lo que él prometió tenemos que sumergir nuestros pies en el Jordán quizás haya tanto me hizo pensar quizás los sacerdotes hacía tanto que no se limpiaban los pies que quizás el río se abrió no lo sé pero Dios hizo algo grande Dios abrió el río cuando los sacerdotes obedecieron y dieron ese paso de fe en el agua y Dios desea exactamente lo mismo de nosotros qué triste es ver a cristianos todavía del otro lado del Jordán porque todavía no se animaron a dar ese paso de fe en lo que Dios les había dado porque no se animan a cruzar no se animan a ir y obtener lo que Dios ya había prometido tenemos que Dios desea que sumerjamos nuestros pies en el agua y él se va a encargar de abrir el agua la fe en Dios no saca mi responsabilidad porque como ya dijimos la fe será demostrada en nuestra acción de obediencia hasta que no sumerjamos nuestros pies por fe en lo que Dios tiene delante de nosotros no veremos a Dios obrando de gran manera qué habría sido si los sacerdotes no se habrían animado imaginate cómo la historia habría cambiado si ellos no habrían decidido poner sus pies en el agua no se habría abierto el río todavía Israel estaría del otro lado del Jordán porque no habían obredecido qué hubiera sucedido por eso nosotros tenemos que hacer lo mismo la fe no es un sentimiento la fe es una acción en nuestra vida la fe se pone en acción nunca nos quedamos en el mismo lugar en la vida cristiana o me muevo hacia adelante en fe o me muevo hacia atrás en incredulidad tenemos que poner nuestra fe en el poder de Dios sabiendo que el Dios va a hacer grandes cosas en nuestra vida tenemos que poner nuestra fe en acción segundo lugar vamos a ir más rápido una caminata de fe versículo 14 al 17 imagínate caminar por el medio del río con las paredes imponentes de las olas al lado nuestra vida nuestra vida cristiana es un constante caminar de fe sabiendo que cada paso que nosotros damos lo damos para su gloria quiero que recordemos un poco cuando Dios abrió el mar rojo antes cuando ellos salieron de Egipto dice la Biblia que en ese entonces Dios utilizó un viento muy fuerte y en ese momento Moisés levantó la vara y el viento empezó a soplar y después cuando él bajó la vara el viento paró y ahogaron al ejército egipcio en este momento para cruzar el Jordán no fue la obediencia del brazo del líder del brazo levantado del líder que trajo el milagro sino fue la obediencia de los pies del pueblo hasta que no estemos dispuestos a dar ese paso de fe y obedecer su palabra Dios nunca va a abrir el camino delante de nosotros para nosotros hoy el cruce del mar rojo simboliza cuando Dios nos liberó de la esclavitud del pecado a través de Cristo de la misma manera Dios liberó al pueblo de la esclavitud el cruce del Jordán simboliza para nosotros el caminar constante del creyente en victoria en la vida cristiana creyendo para reclamar la herencia que Dios había prometido y dejando la vida antigua atrás y qué triste es ver a nosotros a iglesias del otro del Jordán porque no estamos dispuestos a caminar como Dios quiere que nosotros hagamos con una vida en fe pero esta caminata de fe incluía el arca entonces vamos a hablar un poquito de qué simboliza eso de que estaba el arca y hay tres cosas ahí está en primero la guía de Dios ¿por qué? porque el arca estaba adelante el arca iba adelante de ellos esto me habla de la guía constante de Dios cuando Dios nos ordena algo para hacer no nos va a dejar sin los pasos a seguir porque Dios me muestra su camino el pueblo tenía que caminar hacia el río sin saber cómo iba a cruzar lo que ellos tenían que saber es que tenían que ir porque Dios lo había dicho en vez de poner su mirada en el río tenían que poner la mirada en el arca en las circunstancias de la vida tenemos que entender de que no hay nada que pase en nuestra vida que se escape de la voluntad de Dios nada aunque parezca que la voluntad de Dios en muchos casos en nuestra vida no parece perfecta no parece agradable no parece buena tenemos que confiar de que Dios tiene un propósito y Él va a caminar mis pasos entonces si el arca está adelante simboliza la guía de Dios el problema ¿sabes cuál es? el problema es que nosotros queremos guiar nuestra vida nosotros queremos ser la guía le decimos a Dios qué es lo que Dios tiene que hacernos con nuestra vida y después cuando en nuestra vida hay un desastre nos enojamos con Dios porque Dios no hizo lo que iba a hacer cuando yo no lo voy a decir yo no le di la guía entonces ¿cómo voy a esperar que Dios me bendiga me dé su bendición me guíe en el camino si yo estoy el que está guiando nuestra vida? eso es lo que nosotros tenemos que entender la guía de Dios es entender que Dios es soberano sobre nuestras vidas y que Él va a enderezar nuestros pasos no tenemos que seguirle a Dios por miedo de lo que Él nos va a hacer si no le sigo si no tengo que seguirle por amor porque entiendo que Él está conmigo segundo lugar la presencia de Dios ¿sabes por qué? porque el arca estaba en el medio versículo 17 más los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco firmes en el medio del Jordán mientras ellos pasaban el Jordán el arca debía mantenerse en el medio del Jordán hasta que todo el pueblo pase Dios no solo está delante para mostrarme el camino sino está al lado mío para sostenerme en ese momento difícil ¿sabes qué? quizás el pueblo ya estaba llegando a la mitad y quizás sus ojos empezaron a ponerse en las olas en todo su alrededor pero ellos llegaban un momento en el medio que iban a ver el arca ¿sabes qué les iba a recordar? Dios está conmigo Dios está conmigo me habla de la presencia de Dios la presencia de Dios muchas veces en esos momentos difíciles o en los momentos de prueba nosotros nos olvidamos abrir nuestros ojos y mirar hacia cielo y mirar hacia adelante empezamos a mirar hacia nosotros mismos miramos en las olas todo nuestro alrededor y nos olvidamos de que Dios está con nosotros Dios va adelante nuestro guiando nuestros pasos pero Dios está al lado mío y eso me asegura su presencia y eso me asegura su presencia como cristianos un día en nuestra vida tenemos que llegar a la conclusión que lo único lo único lo único que verdaderamente importa en nuestra vida lo único que necesitamos en nuestra vida es su presencia si no tenemos su presencia nada que hagamos será suficiente para llenar nuestro vacío pero con su presencia nada de lo que hagamos será necesario porque él llena cada rincón de nuestro ser cuando Dios promete su presencia es siempre suficiente es siempre suficiente y en último lugar el arca iba atrás y esto me habla de la protección de Dios los primeros en entrar al río los últimos en salir fueron los sacerdotes esto me habla de una prueba de fe de Dios a los sacerdotes pero también me habla de la protección de Dios el arca está atrás mío nada me va a suceder ¿sabes por qué? porque Dios está atrás mío Dios va a guardar mi espalda y en esos momentos cuando quizás tu pasado cosas que hiciste antes de aceptar a Cristo como tu sabio personal te atacan tenemos que recordar de que Dios me perdonó y tengo que recordar que Dios está atrás mío este concepto es bien importante para poder enfocarme en mi futuro porque no tengo miedo de nada de lo que esté en mi pasado ¿por qué? porque puedo confiar de que Dios me va a proteger y eso me va a dar la tranquilidad ¿para qué? para mirar hacia el futuro entonces una caminata de fe comienza cuando entiendo y aplico mi vida a estos tres conceptos la guía de Dios sabiendo que Él está adelante guiando nuestros pasos entiendo la presencia de Dios en medio de las circunstancias cuando miro hacia adelante pero también entiendo la protección de Dios sabiendo que Él está detrás de mí entonces por eso yo puedo mirar hacia adelante por eso yo puedo ir a reclamar a la victoria porque cuando Dios está conmigo no tengo que temer porque Él siempre es suficiente entonces estas tres verdades me van a ayudar a mirar hacia mi futuro confiado y esperanzado perdón y en último lugar un testimonio de fe y eso lo encontramos en todo el capítulo 4 en el capítulo 4 se relata un testimonio de fe ¿se acuerdan cuando hablábamos que José había elegido a esos 12 hombres de las 12 tribus? ellos tenían un trabajo que hacer y está en el versículo 5 pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios a la mitad del Jordán y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de Israel para que esto sea señal entre vosotros y cuando vuestros hijos preguntaren a sus padres mañana diciendo ¿qué significan estas piedras? les responderéis que las aguas del río Jordán fueron divididas delante del arca del pacto de Jehová cuando ella pasó el Jordán las aguas del Jordán se dividieron y estas palabras servían de monumento piedras, perdón servían de monumento conmemoratorio a los hijos de Israel para siempre Dios quería que agarren estas piedras robustas para amar un altar en este lugar que se llamaba Gilgar pero tenía significado a dos cosas en primer lugar esto era un recordatorio a la segunda generación era un recordatorio a la segunda generación Josué quería que los padres le cuenten a sus hijos las grandes cosas que Dios había hecho ahora la pregunta para mi vida es ¿tengo esos recordatorios? no te estoy diciendo que te hagas un altar en tu casa sino te estoy diciendo que en tu corazón te acuerdes esos momentos cuando Dios hizo algo grande en tu vida para que tú le puedas contar a tus hijos lo interesante aquí es que es la responsabilidad de los padres contarle a sus hijos y aquí volvemos siempre al mismo concepto la responsabilidad de enseñarle la Biblia a los hijos no está en la iglesia sino están los padres ¿sabes cuál es el problema? porque muchas veces nuestros los hijos los jóvenes dejan la iglesia en la secundaria porque los padres no le cuentan las cosas grandes que Dios hizo ¿y por qué no les cuentan? porque muchas veces no tienen ninguna cosa que contarle le pueden contar de la Biblia le pueden contar lo que Dios hizo pero no una realidad de la vida personal por eso es tan importante que los padres podamos sumergir nuestros pies vivir en santidad seguir el arca para que Dios haga grandes cosas en nuestra vida para que nosotros podamos hacer un monumento en nuestra vida y recordar a nuestros hijos las grandes cosas que Dios hizo en nuestra vida si no vemos a Dios obrando en nuestra vida es porque primero no estamos obedeciendo lo que Dios nos dijo pero no solo eso sino también era un reconocimiento del poder de Dios si vemos el versículo 9 Josué agarra 12 piedras pero este monumento los pone abajo del río vos decís ¿de qué sirve este monumento? quizás muchos estudiosos dicen que esto demostraba que la vida vieja quedaba atrás y ahora ellos debían caminar de la misma manera de la manera que Dios demandaba pero para mí significa un recordatorio específico para Josué es el altar decir como estuvo con Moisés va a estar conmigo yo creo que Josué tenía esa convicción de saber que Dios iba a estar con él y confiaba en Dios pero lo más posible es que Josué no confiaba en sí mismo entonces él necesitaba ese recordatorio el recordatorio del poder de Dios en su vida ahora miraremos hacia adelante a la victoria que Dios tiene preparada para nosotros o seguiremos mirando hacia atrás ¿qué decisión vamos a tomar en esta mañana? nosotros nunca vamos a obtener la victoria hasta que no sigamos los pasos que Dios quiere que nosotros sigamos tenemos que recordar sigue el arca santifica tu vida sumerge tus pies ¿sabes por qué? porque tenemos la guía de Dios el arca va adelante ¿sabes qué más? la presencia de Dios la presencia de Dios el arca está en medio y en último lugar la protección de Dios el arca está atrás mío ¿qué más necesitamos? si Dios está de nuestro lado cuando Dios promete su presencia es siempre siempre suficiente Padre Celestial te agradecemos por este día te agradecemos por tu palabra porque nos ayuda a mirar hacia adelante en esos momentos de dificultad en esos momentos que quizás hay desafíos en nuestra vida demasiado grandes quizás vemos ese Jordán en nuestra vida que no podemos cruzar tenemos que confiar en ti tenemos que confiar de que quizás tú quieres que nosotros sumerjamos nuestros pies en el Jordán para que tú hagas grandes cosas tú estás esperando que nosotros reaccionemos que nos despertemos por favor utiliza esta iglesia para alcanzar a esta ciudad que verdaderamente pueda ser una luz brillante del Evangelio de Cristo gracias por los líderes gracias por cada miembro que está en este lugar te quiero pedir que podamos salir desafiados porque si tú estás con nosotros es siempre suficiente y podemos saber de que tú vas a llenar cada necesidad en nuestra vida ayúdanos a mirar hacia adelante muestra los pasos claros Señor qué es lo que tenemos que hacer y ayúdanos a obedecerte porque sabemos que tu voluntad es nuestra obediencia en el precioso increíble nombre de nuestro Señor Jesucristo oramos Amén gracias por ver el video